Hoy la selección y el domingo el Super Bowl, hasta rima sin esfuerzo. ¿Cómo estás mi querido Lalo? Bienvenido, buenas tardes noches. Muy bien Gustavo, muy buenas noches, muy contento de saludarte, al igual que nuestros amigos de México, efectivamente la selección mexicana está iniciando el año mentalista compartido de preparación en el Álamo Dome, en territorio tejano, allá en Texas, en San Antonio, está el equipo de Juan Carlos Osorio, en contra de Bosnia, Herzegovina, disparo que se va por arriba, Carlos Vela, minuto uno, parecía que iba a ser un baile para el equipo mexicano, otro disparo de Giovanni Dos Santos después de la recuperación de Jesús Gallardo y Henry Martín, prolongaba el esférico, cero por cero después de 60 minutos de partido, 60 minutos de bostezo, allá en San Antonio, Texas, hay que destacar algunas cosas de lo poco que podemos hablar de este partido, Osvaldo Lanís ya jugó después de la novela con el equipo de las Chivas Rayas de Guadalajara, Jonathan González también está debutando con el equipo mexicano en su primer llamado, cuarto partido entre mexicanos y bosnios, dos victorias para los nuestros, un partido perdido y hoy podría ser el primer empate partido, bastante, bastante maldito, quédese con nosotros, le estaremos diciendo más adelante qué ocurre en este encuentro, ya en su desenlace. Vamos con el emparrillado con cosas más interesantes, la NFL estará de regreso en nuestro país en este 2018, el estadio Azteca recibirá en noviembre el cuarto partido de temporada regular en suelo mexicano, los carneros de Los Ángeles se enfrentarán como locales a los jefes de Kansas City, esta tarde en conferencia de prensa el comisionado de la NFL, Roger Goodell confirmó el choque entre Chips y Rams y descartó el regreso de los Riders, quienes jugarán en Londres para la próxima campaña, el juego se disputará probablemente previo al Thanksgiving. Sabemos que hay otras ciudades en México interesadas, además de la Ciudad de México, hemos jugado en otras ciudades como lo saben y creemos que es algo que consideremos en el futuro, pero ahora mismo tenemos un gran arreglo en la Ciudad de México, con el estadio, las autoridades, con los fans ahí, creo que queremos continuar ahí, construir desde ahí, mantenernos enfocados ahí y hacerlo más exitoso de lo que es hoy. Seguimos con la NFL, solamente nos separan cuatro días del supertazón número 52 entre los patriotas de Nueva Inglaterra y las águilas de Filadelfia el próximo domingo. Hoy solamente hablaron ante los medios de comunicación las águilas, campeones de la NFC en su tercer encuentro con la prensa y probablemente el último antes del día importante, el tacle defensivo Fletcher Cups y el patador Donnie Jones sorprendieron al aparecer con máscaras de luchador muy mexicanos, muy folclóricos, además se dio a conocer que la seguridad estará reforzada por oficiales de 60 departamentos de policía, 40 agencias federales, 400 miembros de la Guardia Civil y 10 mil voluntarios que acudirán a Minneapolis para la vigilancia. ¿Sabes? Este es un nuevo año, es un nuevo Super Bowl, es una experiencia nueva, están pasando muchas cosas y solo quiero enfocarme en ese momento, preocuparme por la preparación, darme cuenta de que es un juego, ¿sabes? Saldremos a completarlo y a jugar este partido, hemos estado jugando todo el año, hemos jugado toda nuestra vida y nos damos cuenta de que podemos lograrlo cuando mejor estemos. Acabamos de hablar de nosotros, ya sabes, lo mismo que hemos estado haciendo todo el año, no golpearnos nosotros mismos y no tener penalizaciones tontas, jugar sin sanciones que les regalen yardas. La delegación mexicana está lista para encarar los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Verónica, dávalos con más información. Amigos de México, al día fue abanderada la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. México contará con cuatro atletas, Germán Madrazo en esquí de fondo, Robert Franco en estilo libre y Rodolfo Dixon y Sarah Slepper en esquí alpino. Escuchemos sus primeras reacciones. Nunca en la historia tenemos una persona que va a representar a México en estilo libre. Ahí está la historia. También yo quiero seguir mis sueños, hacer todo lo que me pueda ir, hacer para entrar a los Juegos Olímpicos. Esa es una buena oportunidad. Se pueden lograr las metas, de que se pueden lograr los sueños, de que no es imposible, de que sí se puede y que siempre se ha podido. El izamiento de bandera en Pyeongchang, Corea del Sur, será el 7 de febrero y las competencias iniciarán el 9 de febrero. Para México al día, Verónica Dávalos. Pyeongchang, Corea del Sur, se parece el nombre a Pyeongchang, Corea del Norte, pero los Juegos Olímpicos de Invierno son en Pyeongchang en la República de Sudcorea. Arrancan el próximo viernes, así que hay que estar muy pendiente de la participación de los mexicanos, nuestros con nacionales y por supuesto aquí en México al día le vamos a tener todos los detalles. En esta primera parte de los deportes es todo, más adelante estaremos platicando también de más de las águilas de Filadelfia que llegan como pues el equipo que perdería el Super Bowl en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Quédense con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa, esto es México al día. ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Eduardo Gaetano, adelante. Con todo gusto, Gustavo. Ya estamos de regreso con más información, amigos. Vamos de regreso a Lalo Modome, San Antonio, Texas, a ver lo que está pasando con la selección mexicana en contra del número 37 de la clasificación de la FIFA, Bosnia-Herzegovina. Vamos a ver hasta el momento la única anotación del partido. Este es el minuto 65, el tiro de esquina, Jonathan Dosentos por punta de la izquierda y llegaba Hugo Ayala de cabeza para poner hasta el momento cifras de 1 por 0, victoria por la mínima. Más dudas nuevamente que certezas en el parado de Juan Carlos Osorio y de esta convocatoria que solamente tiene que ver a tres jugadores que probablemente, muy probablemente, estaremos viendo en la Copa del Mundo. Y seguimos hablando del fútbol internacional, compras de pánico en todo el mundo y también en el continente europeo. Los últimos movimientos del mercado invernal que cerró este día. El defensa mexicano Héctor Moreno continuará en el viejo continente, pero regresará a España. Terminó con su gris paso por la Roma de Italia para convertirse en nuevo zaguero de la Real Sociedad de San Sebastián por los próximos tres años y seis millones de euros. Vámonos a Inglaterra. El Arsenal anunció el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang por cerca de 64 millones de euros. Cifra récord en la historia, por cierto, para el equipo de los Gunners. Más de Inglaterra, el Chelsea, hizo oficial la contratación del delantero francés Oliver Giroud por 17 millones de euros para los próximos 18 meses. Solamente año y medio estará con el equipo de los Blues. Compartirá la delantera con el español Álvaro Morata. Seguimos en el fútbol del viejo continente. Vámonos a España porque tenemos las semifinales de la Copa del Rey, partido de ida, participación de Miguel Ayun. Pero en la banca es su primer encuentro con el equipo Nerviones. Veamos el uno por cero de Luis Muriel. Disparo cruzado luego del centro de Pablo Sarabia. Minuto 21 parecía que todo iba bien para el equipo sevillano. Sin embargo, vendría al minuto 56 este balón elevado. Pésimo filio de Sergio Rico, el arquero. Y Dimitri Ociobas pone cifras de uno por uno después de los primeros 90 minutos. Partido de vuelta próximo miércoles 7 de febrero. Ya en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, esperando que Miguel Ayun ya tenga sus primeros minutos con el cuadro sevillano. Para mañana a las 14.45 horas, Barcelona en contra del Valencia. Semifinales de la Copa del Rey. Primeros 90 minutos en la cancha del Camp Nou. Tarde y noche de Copas de España. Nos vamos a Holanda. Este es el partido por los cuartos de finales. Es el PSV Eindhoffa con Irving Lozano, que jugó los 90 minutos en contra del Feyenoord. La pared y después de una serie de toques y el disparo. Aprovecha Sam Larsson el rebote y pone el uno por cero. Tendría que reaccionar el equipo granjero, pero no iba a ser así. Minuto 35 en la media luna. Tony Vilena dispara. Hay un desfío y para adentro dos goles por cero. Así que serán seis años. Una sequía bastante larga sin que el PSV Eindhoffa sea campeón de la Copa. Nick Foles es un mariscal de campo que tiene todo que ganar y absolutamente nada que perder en el próximo Super Bowl número 52. Como si se tratara del guión de una película, este fin de semana Nick Foles podría cerrar con broche de oro una temporada en la que prácticamente nadie lo tenía en el radar. El mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia arrancó la campaña en la banca a la sombra de Carson Wentz hasta que en la semana 14 el destino le dio una nueva oportunidad. Wentz sufrió una lesión en la rodilla que dejó a Foles con los controles del equipo. Contra todos los pronósticos consiguió cinco triunfos en los seis más recientes partidos de las Águilas y hoy tiene al equipo instalado en el duelo por el trofeo Vince Lombardi. Sin embargo, no se trata de un quarterback improvisado ni mucho menos novato. Nick Foles tiene seis años como profesional. En 2012 disputó su primer partido en la NFL debido a la baja de Michael Vick por lesión. Un año después empató un récord de la liga al completar siete pases de anotación en un mismo juego. Esa temporada del 2013 ayudó a que Filadelfia regresara a la post-temporada. De hecho, ha sido su mejor año con 27 pases de anotación, dos intercepciones y una efectividad del 64% en sus envíos. Al Super Bowl 52, Filadelfia llega con marca de 13 ganados, tres perdidos. Nick Foles lo hace con 5 y 1. En temporada regular lanzó 57 pases completos para 537 yardas con cinco pases de anotación y dos intercepciones. Ya en los playoffs, ha completado 49 pases para 598 yardas con tres touchdowns sin intercepciones y aunque en el papel aparecen como las víctimas, Foles y las Águilas venderán cara a la derrota en busca de su primer título en la NFL. Para México al Día, Javier Martínez. Y la pregunta es si Nick Foles gana el Super Tazón, ¿qué pasará con Carson Wentz? Hasta aquí lo que tenemos en la información deportiva. Gustavo Amigo, nos vemos mañana. Que pasen excelente noche.